Las protestas en el sur andino de Perú se cobraron una nueva víctima el miércoles. En Cusco, nuevas marchas pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte derivaron en enfrentamientos con la policía que dejaron un manifestante muerto y una treintena de heridos, entre ellos 19 policías. La muerte de ese manifestante eleva a 41 al total de víctimas fatales producto de las protestas iniciadas hace un mes, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba. El epicentro de las protestas se encuentra en la región Aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde más temprano miles de pobladores recorrieron las calles de Juliaca con los ataúdes de las 17 víctimas civiles del lunes. En esa región se decretaron tres días de toque de queda nocturno en un intento del gobierno por contener las protestas. En medio de la tensión social, el martes la Fiscalía abrió una investigación contra la presidenta Boluarte por presunto delito de genocidio.